El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Noquí es un sitio de luz. Es un lugar mágico donde usted irremediablemente se encuentra con usted mismo. Y es un sitio habitado por comunidades negras e indígenas que tenemos el enorme privilegio de habitar un lugar generosamente dotado por la naturaleza. Creería yo que cuando Dios incluso pensó en hacer el universo, en hacer parte de lo que ahora nosotros denominamos como belleza, naturaleza, Dios pensó en Noquí. Estamos anunciando el lanzamiento de una campaña Colombia País de la Belleza es pacífico para que todas las colombianas y los colombianos de todas partes del país vengan aquí a Noquí y al resto del pacífico colombiano buscando el desconectarse de esas cosas que a veces los aprisionan en sus rutinas diarias y que vengan aquí como llegaron muchos de los habitantes originales de la zona buscando libertad y buscando autenticidad. Para que vengan de todos los lugares del mundo a creer, a maravillarse, a disfrutar de un destino turístico que no es solamente de ballenas, que es de todo el año. Y todo el año tenemos para que este calor del pueblo chocuano pueda llegar a todas partes. Música Si este municipio, si esta región, si estas zonas más alejadas del país sienten el apoyo del gobierno en sus estrategias, pues siempre vamos a creer que defender, así como este pueblo defendió el tema de Tribugá que lo mencionabas, eso tiene que tener una recompensa. Tenemos que hacerle sentir que conservar paga, que estar cuidando acá para que el resto del mundo y nosotros estemos respirando mejor vale la pena. Entonces juega un papel muy importante los gobiernos que se pongan la 10 como la tiene puesta este gobierno hoy de apoyarnos y hacernos creer que ese es el camino, esa es la ruta. Este paquete de inversión en el Pacífico tiene un componente importante de infraestructura, por ejemplo embarcaderos, quienes han venido a conocer estas riquezas naturales que tiene no solo Nuki sino todo el Pacífico, saben que muchas veces hay que llegar por lancha y en algunos sitios turísticos clave ayuda mucho que haya un embarcadero que permita el tránsito más fácil de los turistas. A esto se le une apoyo a festivales turísticos, gastronómicos, culturales de la región que sean un buen aliciente para que los turistas también se desplacen y campañas de promoción turística. Estos alrededor de 50 mil millones de pesos son una primera inversión pero esperamos seguir canalizando recursos hacia el Pacífico, también la Guajira, la Amazonía colombiana y en general los destinos turísticos con un gran potencial que tiene Colombia y que tradicionalmente han sido desconocidos incluso por muchos de nosotros. Tenemos el reto primero de promocionar el Pacífico colombiano, segundo de generar un turismo comunitario que en muchas otras partes de América Latina ya juega un papel importante y que estamos aquí un poco quedados en eso. Un turismo comunitario en el que sean los miembros de las propias comunidades en los que, por ejemplo, adecuando sus residencias para hacer posadas, residencias turísticas, pueden obtener ingresos adicionales, pueden darle al turista una experiencia de conocer a la comunidad, no simplemente de venir y ver unos paisajes como suele suceder, sino también de mostrar la riqueza cultural, turística, la sabiduría de los pobladores de esta región que conocen la naturaleza, que siempre cuando uno conoce a alguien es mejor el destino y ellos pueden proveer eso a través de un turismo comunitario que lleva los beneficios del turismo directamente a la gente de la comunidad con el menor nivel de intermediación posible. Y a eso se le suman esfuerzos de todo el gobierno nacional que van más allá incluso de esta cartera para fortalecer la infraestructura que permita la llegada de los turistas de manera masiva pero responsable a todas estas regiones. Como operador de servicio turístico, en lo personal es gratificante ver cuando los turistas llegan a mi territorio a realizar actividades que acá obviamente ofrecemos. Para mí el turismo aquí es una manera de vivir, de impulsar la economía, el territorio, de ir creciendo, de seguir empoderándonos de nuestro territorio. Entonces básicamente es lo que abarca el turismo y lo que hacemos para mí aquí en el territorio. Yo digo, digamos que nuestro principal objetivo es hacer ver a las personas que tenemos un lugar, que vivimos en un lugar rico en animales, en personas, somos abundantes. Este es uno de los territorios más abundantes que hay gracias al agua también. Sin embargo, pienso yo desde mi perspectiva que hay personas que están muy desconectadas de esto, ¿cierto? Hay personas que lo primero que piensan, lo primero que les dicen es tiene que ir a Miami, tiene que ir a París, tiene que ir a Londres, pero son muy pocas las personas, o más bien están empezando a ser conscientes de que tenemos lugares maravillosos como este. Tenemos un reto también muy importante y es seguir empoderando aquellos emprendimientos que vienen naciendo, aquellos nativos que dijeron no voy a vender mi tierra porque yo soy capaz de hacerlo. Necesitamos eso, fortalecimiento para esas personas, ayuda para que esas personas aprendan a vender el territorio, aprendan a vender el destino y aprendan a creer en ellos y que sientan que no los dejamos solos y que cada día los vamos a estar capacitando. Una tarea muy importante es la que tiene hoy Fontour, un compromiso muy importante el cual están asumiendo y es ayudar a que esta gente se formalice, pero además sepa vender el destino, sepa vender sus camas, sepa vender las experiencias que acá en el destino encontramos. Sí, el turismo bien concebido logra una serie de metas muy importantes que tenemos como país, tanto en términos de aumentar el ingreso de divisas, como por otro lado de hacerlo de una manera responsable, ecológicamente sostenible, como también de llevarle muy pronto recursos a esas comunidades que más excluidas han estado históricamente de oportunidades económicas. No hay nada que perder viniendo aquí a conocer, a visitar y hay mucho que ganar como país. Creemos y entendemos que hay que trabajar de la mano de los dueños del territorio. Históricamente las comunidades afro, las comunidades indígenas que habitan acá han sido dueñas históricas del territorio y si queremos hacer turismo de manera consciente y responsable tiene que ser vinculado con ello. Nosotros no podemos llegar a apropiarnos de una cultura que no nos pertenece, de un territorio que no nos pertenece, simplemente queriendo lucrarnos sin dejarle nada a la comunidad. El buen turismo y el futuro del turismo en Colombia tiene que ser el turismo local, comunitario, donde podamos vincular directamente en la cadena turística a todas las personas de la comunidad, desde los restaurantes, las posadas nativas, guías turísticos, transportadores y toda la economía circular. que se mueven a través del turismo. Nos hemos enfocado un poco en que el turismo solamente es ballena. Aquí también hacemos avistamientos de ranas, ranas peligrosas, hacemos buceos, hacemos caminatas, hacemos senderismo, hacemos calla, como tú bien lo dijiste, hacemos incluso recorridos por los manglares. por los ríos, en canoas tradicionales, hay música kumbanchas, hay kumbancheritos, hay grupos de agrupaciones de músicas culturales de acá de la región, entonces aquí es mucho más que ballenas. Si bien estamos en temporada de ballenas, y de verdad que es un espectáculo que nadie debería perderse, la riqueza gastronómica del Pacífico es indescriptible, tienen que venir a probarla. La riqueza de especies naturales que tenemos, por ejemplo, el avistamiento de aves, el avistamiento de anfibios, el conocer toda esa naturaleza es algo que pasa durante todo el año, e invitamos a la gente a que sí lo haga. Descubrimos, afortunadamente, muy a tiempo, que todo el que se va siempre quiere regresar, y todo el que llega nunca se quiere ir. Con nuestro proyecto pretendemos enamorar a la gente de nuestra riqueza cultural, ancestral, gastronómica, natural, y calidad humana que tenemos en el país, para que así todos podamos protegerlo y cuidarlo. Nos hemos venido capacitando con el cuidado del medio ambiente y con el tema del turismo, hacer el turismo sostenible, un turismo que vaya, obviamente, con la naturaleza y en pros de la naturaleza. Muy importante porque es mucho menos intrusivo con la naturaleza, y además el turismo tiene un impacto que va más allá de la generación de ingresos y de tener cuidado con que sea sostenible. Sino que al traer a personas que no están familiarizadas con estas riquezas naturales, también esperamos que esas personas creen una conciencia de que es lo que se nos está pidiendo como especie realmente que protejamos. Estas riquezas naturales son fundamentales si queremos proteger a nuestro planeta contra el cambio climático, si queremos proteger la diversidad de especies que hay, proteger estos paisajes, y esa conexión que un turista que viene en ese plan sostenible es una manera de fomentar una conciencia mundial acerca de lo mucho que tenemos que perder como especie si no cuidamos los tesoros naturales que tenemos. Pero el Chocó aún tiene una potencialidad turística. El turismo se irradia, la señora que pone el pequeño hotel, el señor que puso el restaurante, el que puso no sé qué, el de las ventas de artesanías, se irriga el dinero en el conjunto de la sociedad, el mesero, lo que limpia el cuarto, todo es una manera como el dinero del turismo se irriga, se democratiza. Nuki tiene una gran ventaja y es que el modelo de desarrollo local a partir del turismo ha sido una apuesta y una visión comunitaria y lo hicimos cuando cambiamos el foco de la pobreza para encarar precisamente y valorar los recursos. Lo que tenemos nosotros es una naturaleza bien conservada y un valor agregado que es la cultura y sabemos que el mundo cada vez viaja distinto y entonces los destinos masivos empiezan ya a quedarse atrás y había una gran oportunidad y era hora. Entonces nosotros desde hace más de 20 años venimos haciendo un proceso de desarrollo local y encontramos en el turismo la estrategia para salir de la trampa de la pobreza pero sobre todo para reeducar el concepto de cómo una comunidad vive de su activo natural. Creería que la esencia del nuquiseño, no solo el nuquiseño del casco urbano sino el nuquiseño en general, las zonas rurales, el carisma, el don de servir, la ayuda comunitaria, que incluso se vio reflejado en una de las crisis que ahora mismo está viviendo Termales cuando parte de la comunidad se dirigió hacia el territorio para lograr que el impacto de la naturaleza se siguiera llevando el territorio, el don de servir, como te lo venía diciendo, el carisma, la esencia de nosotros como nuquiseños es lo que nos hace seguir creciendo como pueblo y como territorio para el turismo. El turismo comunitario, más allá de ser un producto turístico, es un modelo de autogestión territorial. La visión de un territorio se basa en su economía y a la economía hay que hacerle un modelo de gestión. Una economía que no cuida a los niños no sirve, no es sostenible. Una economía que el equipamiento no vaya en concordancia con eso, tampoco, porque no va a ser sostenible. Una economía que financieramente la gente no se sostenga, tampoco es sostenible. Entonces el concepto de sostenibilidad pasa porque la gente asuma su rol en ese lugar, aprovecha los recursos, produzca, cuide a los niños, valore la cultura, aprenda a relacionarse desde la igualdad y sobre todo cree una narrativa distinta para cambiar la autopercepción de pobreza. La naturaleza está asociada a la pobreza, entonces por eso la gente la destruye para progresar. ¿Cómo hacer que eso cambiara? Y esa narrativa es muy importante porque nosotros somos conscientes que hay que cambiar la autopercepción local para poder seducir y reeducar a la humanidad y que llegue aquí. ¿Dónde están las pistas aéreas? Hay un plan de pistas aéreas para el Chocó, pistas aéreas que no es para que bajen simplemente avionéticas, sino para que puedan llegar en los puntos más hermosos incluso un turismo internacional, incluso los cruceros que hemos hecho llegar a la Guajira y a Buenaventura, ¿por qué no el Chocó? Bueno, nosotros vimos hacer un aeropuerto que entre otros se hizo en Minga, ¿no? El aeropuerto en Uki hace muchos años fue promovido por un líder. Luego se llegó al aeropuerto y el aeropuerto lo único que servía era para sacar la gente nuestra que pudiera viajar. Vimos cómo pasamos de tener 500 turistas al año a tener 20.000. Eso no ha sido gratis, eso ha sido concertado con todas esas herramientas que yo les acabo de decir. Y también vimos familias de no ganarse siquiera un salario mínimo o creer que el único rol del turismo era atender camas, que no es malo, pero no es el único rol. A saber que una persona de nosotros hoy puede estar cotizando en el año más de 200 millones de pesos cuando no se ganaba un salario mínimo. Nosotros hemos visto la transformación a nivel económico, pero nosotros somos estrictamente, lo tenemos enfocado, es que si este modelo no se lo heredan, el legado no le queda a nuestra generación, no lo va a mantener. Entonces el turismo comunitario es un modelo de gestión donde lo que se comparte es la visión de lo común y lo común es el territorio y sus recursos. El apoyo, seguir creciendo en cuanto al apoyo social, en cuanto al apoyo social, en cuanto a la educación primeramente para que así cuando logremos explotar este territorio y logre ser visto quizás como Cartagena, como Barranquilla, podamos tener todas las condiciones para ofrecer un turismo sostenible con el medio ambiente y con nuestra naturaleza. Tiene unos desafíos. El gran desafío es que no todos despertamos el mismo día, entonces todavía todos deberíamos tener una economía y nadie apostara a las economías ilícitas y el Pacífico todavía por esa ubicación tan estratégica que tiene, tenemos esa presión. Pero también tenemos una presión en que el liderazgo local va a veces más rápido y el empresarial que el liderazgo que tiene que equipar el destino. Entonces, en el equipamiento, aunque la visión sea desarrollo sostenible, pareciera que los gobiernos, tanto locales y a veces regionales y nacionales, a veces no van al mismo ritmo. Entonces, Nuki, por ejemplo, un gran desafío para Nuki está en la calidad de la educación. La educación es que aprendamos a reconocer los valores que tienen nuestros recursos, pero también a mejorar las capacidades. Aquí deberíamos hablar inglés porque tenemos cada vez un mercado que crece, pero también la educación es una línea. Mejorar la economía en la medida en que la gente nuestra y toda necesita que le fortalezcan los emprendimientos, que le abran créditos, es decir, que se pueda ceder a mejores recursos. Y hay una línea muy importante y es cómo promover que haya más innovación. No puede ser posible que un destino como Nuki, que tiene ya esa visión y que la comunidad no está llorando de pobreza, esté hoy con su equipamiento alumbrándose con plantas diésel cuando podrían haber aquí las famosas dotaciones de otras tipos de alternativas, ¿cierto? Las comunidades energéticas. Nosotros necesitamos que hayan comunidades energéticas. Otro gran desafío que tenemos es que los residuos sólidos tiene que haber una cultura de separar en la fuente, de aprovechar y en el último lugar donde debe depositarse el residuo sólido es en la playa. Todavía tenemos esas debilidades. Todavía nos falta infraestructura que conecte los territorios rurales más con los urbanos. Todavía nos hace falta mejorar y un gran desafío es la erosión costera que a raíz del cambio climático y de los ciclos de la naturaleza tenemos en el Golfo de Tribugá que es Nuki. Todo este golfo también está en serio riesgo. Entonces deberíamos no llegar a resolver sino a prevenir. Y una no menos importante para nosotros es cómo todos los días seducimos a la población infantil y juvenil para que crezca sabiendo que esto es un privilegio nacer aquí y no una desgracia pero sobre todo para que pueda encontrar soluciones para los desafíos que los adultos no encontramos. Es decir, los niños y la generación de relevo de nosotros va a ser una versión mejorada de lo que nosotros le hayamos mostrado. entonces los desafíos son grandes locales, regionales, nacionales. Los cambios a cada ratico de gobiernos nos dejan mal parados y una muy importante que debemos tratar de romper aquí es el asistencialismo. Nosotros estamos buscando socios, no benefactores. Seguir impulsando actividades, seguir impulsando foros, seguir impulsando incluso el cuidado del medio ambiente para que nuestras nuevas generaciones y las que están ahora podamos seguir dejando y cultivando lo bello que ahora mismo nosotros estamos apreciando, ¿cierto? Seguir desde incluso desde los foráneos podamos seguir cuidando este territorio para que nuestros niños puedan seguir y crezcan, vayan a seguir creciendo viendo el cuidado y viendo la naturaleza, el tesoro que nosotros tenemos ahora mismo en este territorio. Nosotros creemos que el gobierno nacional es un aliado. Para que el gobierno nacional haga incidencia positiva aquí, nosotros como locales y anfitriones debemos estar preparados y yo creo que Nuki se prepara para eso. Nuki, usted lo ve, es un municipio de 9.000, 10.000 habitantes y usted dice es mágico, pero lo ve y ve que la gente es amable, aquí no ve gente durmiendo en la calle, o sea, aquí hay calidad de vida, hay que mejorar cosas, entonces nosotros lo que creemos es que llegaron al lugar más acertado para lanzar la marca, para lanzar el modelo, nosotros somos una experiencia muy pequeña, pero somos una revolución pequeña y en esa medida creemos que el gobierno es un aliado, una de las estrategias que trabajamos es mejorar los liderazgos en el tema de la ética, pero en el tema de sentirse igual, somos iguales y diversos, entonces el gobierno nacional es igual a nosotros, él es co-equipero desde el nivel central y nosotros somos co-equipero desde el nivel local, así que bienvenidos, estamos felices, pero además aquí están sucediendo dos hechos importantes que no puedo dejar de mencionar, nosotros hacemos cada año el festival de la migración pacífica, que es darle la bienvenida a ballenas, tortugas y aves, y eso lo hacemos hace 20 años y es dedicado a niños y jóvenes, ¿por qué? porque debemos preparar la generación de relevo, el turismo hace impacto social demostrativo y los más vulnerables son la población infantil, si los adultos nos dedicamos al entramado económico pero no atendemos la nueva generación, entonces ese entramado económico nos trae consecuencias negativas que llegan a los niños, entonces ese festival está sucediendo en este momento y además en el marco de ese festival se está haciendo la preco de jóvenes rurales del país de Latinoamérica para que lleven un manifiesto a la COP en Cali. Somos juventudes diversas por la vida y aportamos a la construcción de la paz por la naturaleza. El tesoro donde nosotros estamos, creería yo que cuando Dios incluso pensó en hacer el universo, en hacer parte de lo que ahora nosotros denominamos como belleza, naturaleza, Dios pensó en Nuki y por eso ahora nosotros nos vemos reflejados incluso en las apuestas que ahora está haciendo el gobierno nacional con el tema de la naturaleza aquí en nuestro territorio. Gracias por lanzar una verdad que viendo este mar es más cierta que nunca. Este es el país de la belleza. Colombia tiene que saber que su puerta delantera es el litoral Pacífico. ¡Gracias! 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 Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!